Hay un libro, un buen libro, hey, 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 escrito en la historia Es la obra de explicación, es la explicación de la obra Son obras objetivas y explicaciones claras, no, no es una fe ciega Es una fe con base en la evidencia, mi amigo Es el Dios que es justo, repueba la injusticia Todo lo escudriña y al mal el castiga Mas es un Dios de amor, porque en un madero En ese madero tomó nuestro lugar, sin violar su justicia Los ha llamado a ser contados como justos En él quien es, todo justicia y amor Yeah, yeah, yeah No, 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 no No, 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 no Hay un libro Un buen libro, yeah, 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 escrito en la historia Es la obra de explicación, es la explicación de la obra Son obras objetivas y explicaciones claras, no es una fe ciega Es una fe con base en la evidencia, mi amigo Son obras es la leyó Son obras, de respira e lumízen SAN Son obras, de respira e lumí Dancing Rover